Muy bien, hoy en la entrevista de esta semana conversamos con el director de la Oficina de Bienestar y Salud de nuestra Universidad, Jaime Caravaca Morera. Jaime, bienvenido a Desde la U, aquí hoy grabando en la Plaza 24 de Abril en el campus universitario. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Jaime, hemos querido conversar con usted como director de la Oficina de Bienestar y Salud porque el tema de la situación en torno a la salud mental del estudiantado de la universidad, ya después de un año y cuatro o cinco meses de estar en la virtualidad, se ha convertido parece en una situación preocupante. ¿Qué han detectado ustedes después de un año en la Oficina de Bienestar y Salud? ¿Por qué podemos decir que hay una situación preocupante sobre la salud mental de los estudiantes? Sí, en realidad desde la Oficina de Bienestar y Salud a través de diferentes mecanismos hemos identificado que con las tres poblaciones con las cuales nosotros trabajamos, la población estudiantil, la población docente y la población de técnicos administrativos, el problema de la salud mental, específicamente lo relacionado a los trastornos mentales, se ha incrementado, se ha exacerbado producto de los efectos de la pandemia. Son situaciones que habíamos venido identificando a lo largo de estos años, sin embargo, repito, se han maximizado producto de las diferentes modificaciones y adaptaciones que hemos tenido que realizar como consecuencia de los efectos epidemiológicos propiamente. ¿Qué hemos también percibido? Bueno, que existe un deterioro precisamente de la salud mental de la población estudiantil en materia de los motivos de consulta, principalmente que estamos detectando precisamente en la población que nosotros atendemos, se están vinculando con temas relacionados a depresiones, inclusive ansiedades o trastornos mixtos propiamente de ansiedad y depresión propiamente. Para precisamente atacar de alguna manera, de una forma un poco más estructurada y elaborada esta situación, las autoridades de la universidad han tomado medidas, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, a la cual la Oficina de Bienestar y Salud pertenece, va a poner a caminar ahora en agosto, en el segundo semestre, una campaña especial para tratar el tema que se llama Estamos con Voz. ¿Cuál va a ser la participación o cuál es la participación de ustedes en esta campaña que empezarán en agosto? Muy orgullosos de seguir materializando acciones desde las seis unidades que integran la Oficina de Bienestar y Salud, específicamente desde la Unidad de Promoción de la Salud, continuaremos con la propuesta de implementación del nuevo modelo de la Universidad de Costa Rica, denominado Vida Creativa, el cual a través de diferentes estrategias como actividades sincrónicas, asincrónicas, cafecitos y spots, estarían abordando la temática de la promoción de la salud mental y la prevención del sufrimiento psíquico y malestar emocional en la población universitaria, específicamente también tenemos acciones dirigidas hacia la población estudiantil. Desde la unidad propiamente de programas deportivos, recreativos y artísticos, estamos implementando una gama de acciones del gimnasio virtual y esperemos que en breve también tengamos la reapertura del gimnasio universitario, donde se ofrecen actividades gratuitas a toda la población universitaria, de actividades que van como desde la zumba, pilates, yoga o inclusive ejercicios funcionales para ir canalizando energía y fortaleciendo también todo lo que tiene que ver con la salud integral de las personas, tanto en el ámbito mental como en el ámbito físico. Para terminar, ya casi no nos queda tiempo, una curiosidad, en agosto se supone que vamos a empezar a tener cierta presencialidad ya en el campus, ¿creen ustedes como especialistas en salud que esto va a ayudar a enfrentar esta situación que se ha encontrado en los estudiantes y en la población? Esperemos que sea un mecanismo que fortalezca la salud de las personas y principalmente a través de la reintegración y el fortalecimiento de lazos vivenciales y presenciales, definitivamente siempre cumpliendo con los protocolos y las medidas dictadas por el Ministerio de Salud y nuestras autoridades universitarias propiamente. Y seguir fortaleciendo también el conjunto de otras acciones que desde la unidad de servicios en salud venimos implementando, con servicios médicos, de enfermería, con los mismos servicios de psicología clínica y de psiquiatría dirigidos a esta población. Lo que queremos es garantizar el derecho a la salud de la población universitaria. Pues muchísimas gracias Jaime, esperemos que en verdad cuando empiece a caminar esta campaña a través de ustedes, los encargados, logremos ir atendiendo de mejor manera la situación que estamos pasando con la salud mental de nuestros estudiantes. Muchas gracias por habernos acompañado. Así sea, muchas gracias a ustedes. Gracias.